muy buenas coleccionistas hoy vamos a hacer el unboxing de este pedazo de figurón acaba de llegar de bardock dsh figuars como vemos en la caja ya se le ve en la batalla final contra freezer haciendo la bola de energía súper chulo el logo de dragon ball z también si nation bandai por el lateral de la caja siempre vienen algunas posiciones y algunas imágenes del muñeco siempre de la figura que es lo chulo y la parte trasera también vemos algunas posiciones y algunas cositas que se pueden hacer con ellos este packaging es súper pequeñita esta figurita no compara con el con broly y otros que tenemos en el canal pues es súper pequeño y sin más dilación lo vamos a sacar del tirón bien siempre la parte de atrás las instrucciones porque no lo sabe bien detrás de este cartón que viene aquí especificado pues como se le cambia el visor como se cambian las caras y los ojos parte de abajo porque éste tiene el visor que es removible aparte de la cara muy chulo la parte delante del pelo etcétera así que vamos a verlo sólo pongo por aquí en un lateral para que no moleste simplemente viene con la bandeja que retiramos y ya podemos acceder completamente a la figura como siempre destacar me encanta que no tenga ningún tipo de cosa que impida sacar la figura así que la sacamos mirar qué guapo qué pasada la cara de esculpido con esta cara seria la parte de abajo del ojo que chura se puede enfocar qué maravilla como está pintada la coraza es brillante muy chula la verdad que hay gente que se queja de este brillo visto en internet que no le gustaba que fuera brillante que gustaba más mate pero da un efecto muy chulo en directo la parte de los laterales mirar qué pasada el guantelete como siempre una movilidad increíble con este tipo de figuras no decepciona es que simplemente es moverle el brazo y ya parece que estamos haciendo una posición simplemente ponerlo así ya tenemos cualquier tipo de posición tiene una movilidad buenísima mueve el torso como siempre las piernas mirad cómo se doblan se puede mover el tobillo se puede mover hacia delante ver qué movilidad si tenéis alguna base voladora es que ya te lo ves así simplemente lo movido al azar y mira cómo queda el visor traslúcido donde se debe el ojo esto es guapísimo el pelo ya lo veo increíble la parte de atrás mirad la cola cómo se une cómo le rodea toda la cintura y según la parte de atrás chulísima una maravilla y las botas también son brillantes súper súper chula esta figura vamos a ver los accesorios qué maravilla cómo mola este bardo la verdad que guapísimo se aguanta bastante bien sin problemas que trae este señor caras esta cara de chulesco guapísima con esta media sonrisa cara pues más de acción y la última también chillando con la boca abierta trae este efecto de energía para poder poner en la mano viene con un pitorril para ponerlo en la mano el cambio de pelo y esto parece un poco macabro pero es la oreja suelta por si le queremos quitar el visor ponerle una oreja muy bien pensado por si lo queremos llevar sin visor las caras las manos chulísimas veis tiene este pitorro tan sencillo como buscar la posición porque veis que tiene como una forma le buscas la posición y se le coloca ya tiene la bola de energía en la mano para este efecto espectacular este bardo que es genial una pasada pues como veis un montón de manos un montón de posibilidades no hace falta que os diga que para sacar la mano simplemente hay que estirar del pitorro se coloca la nueva muy fácil simplemente poniendo el pitorro ya tendríamos mirar el efecto de energía colocado en un momento en un segundo y en cualquier posición se puede hacer es genial se le quita esta parte de aquí para que no roce y simplemente en dos segundos tienes una posición nueva con este bardo pues espero que os haya gustado este vídeo este es un gran añadido a la conexión muy recomendado como siempre si os gusta este tipo de contenido darle a like suscribiros y nos vemos en el próximo gracias por vernos